¡Prua, prueba, prueba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Arco! Gracias. ¿Cómo me he caído? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Todo vale, todo vale ¡Pato, se ha caído! ¡Aca en medio, acá en medio! ¡Bien! ¡Bien, que tire! ¡Bien! ¡Que rira, Pato! ¡No te pule, no te pule! ¡Vale, cabrón! ¡Nada, juez! ¡Nada, juez! ¡Nada, juez! ¡Nada, juez! ¡Nada, juez! ¡Fa, juez! ¡Bien! 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 El córner, el córner Háblense El córner El córner ¡Qué esperada! ¡Qué esperada! ¡Cerrate, ahora cerrate! 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 ¡Cerrate! ¡Cerrate! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Tranquilo niños, tranquilo! ¡Venga! ¡Venga! Eso, eso, eso... ¡No! ¡Venga! ¡Aquí atrás! ¡Venga ya! ¡ side! ¡Fuera, niño, afuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Arriba, eh, arriba. Francisco, carajo. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Gracias. 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 Un golpe. Derecho. Un golpe. Camila. Uno a uno. Uno con uno. Colombia. ¡El 20 tanche! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡Bien Frank! ¡Enorme! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡Mirad! ¡Aquí! ¡Ayúdanlo! ¡Miradlo! ¡Bien! ¡Miradlo! ¡Miradlo! Buena tuerca, buena Arriba Chau, chau, corre, corre, corre Chau, muchachos y los con los suma uno Hay la seguridad Llega, agarrándolo, regga el ratón El ratón tiene dos, eh, nos puede tener dos Que le agarrar, suerte, nos va a ser una destaca No, 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 no ¡Aplausos! ¡CAGUA! ¡Corto! 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 ¡Quarto! ¡Vamos! 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 Pauti, es eso, ¿eh? Solo, 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 ordenemos. ¡Organiciámonos de nuevo, dale! ¡Dale! ¡Organiciámonos de nuevo! ¡Organiciámonos de nuevo! ¡Organiciámonos de nuevo! ¡Organiciámonos de nuevo! ¡Porganiciámonos de nuevo! ¡Vaniciámonos de nuevo! ¡Organiciámonos de nuevo! Que termine, Matito, nomás, eh, que termine. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ya es la hora que estamos con la punta! ¡Ya es, ya es, pasa afuera, pasa afuera! ¡Oh, hay que terminarla ahí! ¡Para dos, para dos! 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 Juega, Jero. 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 Jero, 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 Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, 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 Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, 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 Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, 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 Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, 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 Jero. Jero, Jero, Jero. Jero, 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 Jero. Jero, 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 Jero. Jero, 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 Jero. Jero, 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 Jero. Jero, 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 Jero.